¡Adiós! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Queremos chelas! ¡Tenemos sed y no hay tal! ¡Uy! ¡Eso! ¡Bueno, me recuerdo que fue ahí! ¡Saludir para todos los amigos que van a visitar de diferentes comunidades! ¡Cobes! ¡Nomilore! ¡El hermoso municipio de Acayucan! ¡Y bueno! ¡No podía faltar! ¡Lota, Veracruz, Nelly! ¡Con los hermosidades! ¡Han mirado la música del tesoro! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Y bueno, me recuerdo que fue ahí! ¡Seguimos haciendo algunos temas de ayer, hoy y siempre recién salido de la luz de los recuerdos! ¡Nosotros me caías para todos ustedes! ¡Esperamos que lo bailamos en una rica hermosa! ¡Vieron más! ¡Por ahí casi ya nos estamos a destruir! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos a darle paso a nuestro amigo! ¡En la raña de los ciclados que nos visitan de la mano sobre la cruz técnico! ¡Acer que... ¡Vieron más! ¡Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Este será tu primer video! Que vamos a la cita del ballet Que vamos a la cita Cortando que vamos a la cita Cortando que vamos a la cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores! ¡Gracias! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Este amigo Sergio! Arriba la lucha, y arriba el poder y el poder. Señoras y señores, me toca despedir a mi primo, Luis Sama, y el tesoro de este lado. ¡Eso no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!